Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y un día es celebrarse el Día del Maestro. Esto ya ha acordado un aumento salarial para este año. Se espera que la cifra global sea dada a conocer, como es de costumbre, mañana 15 de mayo, Día del Maestro. Por lo pronto ya se firmaron los convenios con gobernadores y representantes sindicales de 31 entidades para que ningún gobierno estatal pueda negociar un segundo aumento salarial con el Magisterio, como lo venían haciendo anteriormente. De esta manera todos tendrán el mismo aumento.